Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Palabra de Dios